Es que no es mío, de ahí nos vamos El mundo es grande pero no tengo en mi mano Estoy muy duro, ¿qué? ¿o qué le vamos? Y con el tiempo nos seguimos en el bandido Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y los sigo Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Yo estoy Vamos a oriente Me fue un ser atleta Y donde está un gigante 1, 2, 3, 4 ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.